¿Por dónde se empieza un vídeo? Primero, tenemos que tener una buena idea. Una vez se nos ha ocurrido la idea, hacemos una reunión para decidir cómo la queremos desarrollar. Ahora toca buscar la información necesaria. ¡Suscríbete al canal! La idea va tomando forma. Escribámosla en dos frases que resuman la historia. A esto se le llama hacer las sinopsis. Y si desarrollamos las sinopsis en escenas, ya tenemos el guión. Cuando tenemos toda nuestra historia escrita en el guión, pasamos a hacer el storyboard. Es decir, una representación ilustrada en viñetas de los planos que queremos usar para explicar la historia. Como si fuera un cómic. Sin embargo, para hacer el storyboard necesitamos saber qué tipo de planos existen y para qué sirven. El plano general nos sitúa dentro del espacio donde sucede la acción. El plano medio nos permite ver más de cerca a los personajes y, por lo tanto, podemos observar sus gestos y cómo mantienen una conversación. Si nos acercamos más, tenemos el primer plano. Este nos permite ver todas las expresiones de nuestros personajes. Y si queremos mostrar que algún elemento de nuestra historia es muy importante, podemos utilizar el plano de también. Ahora que ya lo tenemos todo, vamos a ponerlo en orden para hacer el rodaje. El plan de rodaje sirve para decidir en qué orden grabaremos cada plano. La localización, es decir, el lugar donde grabemos, también la tenemos que decidir antes de rodar, por si tenemos que pedir permiso para entrar o por si tenemos que preguntar por su disponibilidad. También tenemos que tener claro cómo irán vestidos los personajes y si necesitamos algún objeto que aparezca en nuestra historia. Ya lo tenemos todo. Para no olvidarnos de nada, repasamos los pasos a seguir antes de rodar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!